Esta mujer fue mi amiga A ver si es cierto que en verdad el profesor anda detrás de Teresa Me lo acaba de decir, Aurora, y siempre se la ha notado Bueno, una cosa es que él la quiera y otra que Teresa le corresponda Teresa me dejó por él ¿Que tú no lo sabías? Por favor, si eres su mejor amiga, ¿cómo no lo ibas a saber? Pero como siempre el interesado es el último en enterarse Lo siento, Aurora, lo siento Yo no tengo por qué gritarte así, tú no tienes la culpa ¿Por qué no seguimos viendo el terreno? Es que me gustaría recorrerlo todo Teresa se puede casar con quien ella decida Pero yo como madre no quiero que se equivoque al elegir Perdone, pero no entiendo por qué me rechazan en el refugio Soy un profesionista establecido económicamente, sin vicios Y sobre todo estoy perdidamente enamorado de su hija Y ahora veo que así es Pero tengo que advertirle que mi hija con usted solo está deslumbrada No enamorada ¿Por qué dice eso, señora? Teresa me quiere Yo conozco a mi hija, licenciado Ella se enamoró de Mariano desde que era niña Ya sé que fueron novios, pero eso terminó y ese muchacho no lo quiere entender Perdóname que se lo diga, pero usted tampoco Lo siento Sé que no debo alterarla Solo quería que supiera mi posición Y espero que nos llevemos bien Porque Teresa y yo vamos a casarnos Aceptaría un consejo de vieja Antes de casarse Tómese su tiempo No se precipite ¿Que le dijiste a mi mamá qué cosa? Que tú y yo nos vamos a casar ¿Estás loco? Quedamos en esperar hasta que yo terminara la carrera ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Es porque no estás segura de casarte conmigo? ¿No me quieres como dices? ¿Cómo me puedes preguntar eso? Te amo Pero te adelantaste a hablar de lo que no hemos acordado Puedes dejar al hombre que amas para casarte con otro por interés No es así, mamá Me decepcioné de Mariano Y en cambio Arturo Ay, se ha portado tan bien conmigo Y tan generoso Teresa, por favor, todavía estás a tiempo No cometas esa locura Ya tomé mi decisión, mamá Teresa, me das miedo Me da miedo lo que haces Porque es en contra de ti misma Tú amas a Mariano Mariano Es mi pasado Y Arturo Mi futuro Ay, mamá me conoce Sabes que no voy a cambiar de opinión Sí Sí lo sé Solo me queda pedirte algo ¿Qué quieres? Pues me di cuenta de que ese licenciado es un buen hombre Sí Sí lo es Entonces, por favor, Teresa No le hagas a ese hombre lo mismo que le hiciste a Mariano No quiero que sigas enojada, por favor El cerrajero dijo que al menos tardará una hora en venir Así que si tú tienes algo más que hacer, yo me puedo quedar No, no, Mariano Si quieres, yo me espero Y tú, pues trata de hablar con Teresa Sí Sí voy a tratar Esa hembra es mala Esa hembra hace daño